Él me levanta Él me levanta Él me levanta Él me levanta Así es el Señor Él me levanta 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 Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. En su mano me sostendrá, me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. En su mano me sostendrá. Así es el Señor. En su mano me fortalecerá, me fortalecerá. Tú nos levantas. Él me levantará, dice lo Señor. Él me levantará, Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Oh, sí, Señor. En su mano me sostendrá. Así es el Señor. Señor, me fortalecerá, me fortalecerá. Señor, es mi cosa hora de entrar al lugar Santísimo de tu presencia y adorarte.